La burocracia ahoga a las empresas y la burocracia ahoga a los madrileños. Y eso impide el crecimiento, impide que las empresas pequeñas se conviertan en medianas, las medianas en grandes, y desincentiva la creación de riqueza, desincentiva que la gente tenga ganas de crecer y de trabajar. No puede ser que los ganaderos en la Comunidad de Madrid se pasen el día en trámites bajando a Madrid y se quejen de que no se pueden dedicar a lo que se tienen que dedicar, que son a sus vacas o al campo. No puede ser que por someterse ustedes a la Agenda 2030 tengamos que tener ahora mismo a muchas pymes y autónomos pensando cómo van a vender su coche porque el 1 de enero no van a poder entrar en Madrid gracias a su par, el señor Almeida. No puede ser que las empresas cuando crecen y son más de 50 personas estén sometidas a un plan de igualdad que les desincentiva a crecer. No puede ser que cuando una empresa en Madrid, como me contaban el otro día, en un polígono industrial, quiere crear un centro de datos para una zanja de obra civil, necesite, para meter una acometida eléctrica, dos informes de impacto ambiental que suponen un año de tramitación. No puede ser que nuestros funcionarios estén dedicados a planes de igualdad, a educarles y a reeducarles sobre la igualdad. Cuando tienen pilas y pilas de trabajo y se retrasan los trámites, hoy mismo ramitar una legalización de placas fotovoltaicas en cualquier residencia, casa en Madrid o edificio supone un mínimo de seis meses de tramitación. Así no llegamos a aplicar los fondos de Next Generation. No puede ser que usted diga que hace frente a la ideología de la izquierda y resulte que en Madrid, para construir viviendas, tengamos que hacer un informe de impacto de género, en donde se habla de las ciudades masculinas, del rol productivo siempre asociado al hombre y de que el vehículo privado, bueno, pues prácticamente está asociado a la masculinidad. Esto es lo que hay en la Comunidad de Madrid. En la Comunidad de Madrid, hoy, para construir viviendas, es un informe de impacto de género. No puede ser que por someternos a la izquierda tengamos un coste en normativa, un coste en burocracia, un coste de tiempo y de dinero de todos los madrileños. Muchas gracias. Señora Presidenta de la República. Señora Presidenta de la República.